Muchas gracias Elisa, efectivamente nos acompaña hoy, tenemos el honor de que nos acompañe hoy el doctor Ernesto Bolio I. Arciniega, él es médico de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero principalmente conocido por ser jefe de área, profesor de factor humano por más de 43 años en el IPADE. Los más de 20 mil graduados que tiene el IPADE en todo el país lo conocen perfectamente, una de las personas íconos en el IPADE y en la sección de factor humano y de política, perdón, de persona y familia del IPADE. Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí, hoy te trae un tema bastante interesante que es el tema de la formación de muchachos que quieren empezar su carrera profesional. Así es, hicimos un proyecto desde el año pasado, se llama Proyecto Busola, brújula en español, que tiene como objetivo lograr que las personas descubran su trabajo profesional, su profesión, a través de proyectos, a través de coaching personal y grupal, a través de visitas culturales, a través de viajes y desarrollamos siete competencias, visión global, medios audiovisuales, aprovechamiento de medios audiovisuales, madurez personal, comunicación, responsabilidad social, etc. Y a través de, también tenemos, manejamos siete áreas, la física, la emocional, la cultural, la social, la profesional, la económica y la espiritual. Todo eso a lo largo de un año, tiempo de inversión total de muchachos entre 18 y 25 años, que algunos no han encontrado su lugar desde el punto de vista profesional y otros apenas van a incursionar en él. Este es un tema bien delicado, bien complejo, porque constantemente conocemos familias que se topan con este problema, vamos a decirlo así, ¿no? El muchacho, la muchacha llegan a su vida madura desde el punto de vista estudiantil y necesitan decidir qué estudiar y a qué se dedican y no encuentran la guía necesaria. ¿Ustedes toman un año para prepararlos? Un año hemos visto que es el tiempo apropiado para que ellos descubran su vocación y no tengan este impacto negativo que señalas tú, de entrar a lo mejor a una carrera, no les gusta, se cambian y esto tiene un impacto emocional y económico en lo personal y en lo familiar. Muy bien. Oye, hay mucha gente que quisiera saber qué hacen en el proyecto Buzola, ¿cuál es el día a día en el proyecto Buzola? ¿Qué hace un muchacho que entra al proyecto? Pues empiezan a ir, primero su actitud tiene que ser la de ir a un trabajo, como un trabajo profesional. Por ejemplo, uno de los primeros proyectos es la elaboración de un cortometraje. Va bajo la dirección de un mentor, en este caso es Alejandro González Iñárritu, el mentor. Otro proyecto puede ser o ha sido ecotecnias, entonces para eso nos vamos a Oaxaca a aprenderlo y a transmitirlo a la gente humilde para que a su vez lo haga con otras personas. Otro proyecto es la construcción de un auditorio y de un gimnasio. Otro proyecto es el nacimiento de una empresa agrícola, desde que está en la huerta hasta la exportación. Y así vamos teniendo diferentes proyectos en donde ellos van descubriendo qué les gusta, qué les apasiona, cuál es su pasión. Y tienen como ayuda, porque no están, la verdad, no llegan muy bien preparados 10 talleres, talleres de redacción, talleres de liderazgo, talleres de manejo de emociones, etc. Muy bien, entonces un muchacho que se apunta al proyecto se viene a trabajar, como si viniera a trabajar un año. ¿Es gente solamente del país de México? ¿Viene gente de fuera? Hasta ahora, bueno, han venido de fuera, pero son mexicanos que radicaban en el extranjero. Muy bien. ¿Y la experiencia también incluye viajes al extranjero? Sí, en este año fuimos a China y a Japón. ¿Es importante para un muchacho a esa edad viajar? Indudablemente, solo que viajar con toda una preparación previa. Ellos estudiaron antes la cultura de China y de Japón y luego cuando regresaron hicieron un estudio comparativo y con México también. Muy bien. ¿Alguna invitación que quieras hacer, Ernesto? Bueno, pues yo les invito a que se metan a talentobuzola.com y ahí encontrarán más información sobre este programa. Muy bien. Si usted conoce a alguien que esté promoviendo un impacto positivo en la sociedad, no duden en enviarnos sus comentarios a nuestro correo, noticias.kwtv.com.mx. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.